las a Maduro. Pero no fue así. Al final de la noche, el único que quedó en la fuga fue la fuga del líder opositor Leopoldo López de su prisión domiciliaria y luego su refugio en la Embajada de España. Eso fue todo lo que quedó. Lo curioso es que a pesar de todo lo anterior y segundas mediciones en el oscuro cielo político venezolano, la estrella de Guaidó sigue siendo aún la que más brilla. Así lo dijo ayer León en una entrevista televisiva. Es el primer líder de la oposición y el país triplica a Maduro en términos de popularidad. Evidentemente la gente debe seguir confiando en alguien y la gente sigue confiando en Guaidó. Tiene un liderazgo indiscutible entre la oposición. Sigue siendo por mucho el principal liderazgo y con nadie ni tan siquiera relativamente cerca. Pero la oposición no puede estar peleándose entre ellas, no pueden estar ciertos políticos tratando de sacarse los ojos entre ellos porque entonces le están haciendo el caldo gordo a Maduro. El Parlamento investigará supuesta corrupción en la oposición, dijo Guaidó. Guaidó dijo ayer que la Cámara investigará con fuerza un supuesto caso de corrupción en el que están involucrados un grupo de diputados opositores. Lo importante es que en este momento es la radical diferencia. Luego de 20 años de no haber debatido, discutido e investigado, en horas se abre una investigación, se presentan los diputados a dar la cara tranquilamente, como debe ser. Declaró Guaidó a los periodistas en la sede del Parlamento. Y este fin de semana pasado el portal Armando Info publicó una investigación que señala que varios diputados opositores están realizando gestiones para dar indulgencias a empresarios supuestamente vinculados con el Chaví. Según Armando Info, un grupo de diputados coordinado por Luis Parras del Partido Primero Justicia habría entregado a la Fiscalía Colombiana una carta de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los copos. Los diputados señalados en este caso son Luis Parra, presunto coordinador del grupo, Adolfo Superlano, José Brito, Conrado Pérez Linares y Emilio Fajardo del Partido Primero Justicia, Richard Arteaga y Guillermo Luces de Voluntad Popular, y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos de Un Nuevo Tiempo. Vamos a investigar con fuerza, reiteró Guaidó al tiempo que destacó la gran novedad que implica la celeridad en el inicio de una averiguación por corrupción, luego del escándalo de Odebrecht, luego de petróleos de Venezuela y luego de miles de millones dilapidados. Asimismo, Guaidó consideró positivo que los diputados involucrados por el supuesto caso de corrupción se hayan presentado a dar la cara. A juicio del líder opositor, el Parlamento se mantiene y se mantendrá sólido, al tiempo que reiteró el compromiso de los diputados para investigar y responder ante cualquier elemento. ¡Gracias! Y seguimos en Venezuela pero ahora vamos con... Burbujas de humor y alegría... Estamos en Venezuela, obviamente, dedicadas a Nicolás Maduro ¿Ustedes saben cuál es el animal más alto, el que vuela más alto? ¿Cuál es el animal que vuela más alto? Nicolás Maduro montado en un avión de combiaza Dicen que Maduro fue a visitar una escuela Y estaban las madres de los alumnos Y una se acerca con un papel, mostrándole un papel Y le dice, señor presidente, mire lo que me han hecho Mire lo que me han hecho Y se me han hecho una multa por pasar con el coche, dice El semáforo en rojo Pero yo soy daltonica, presidente, yo soy daltonica Y Maduro, señora, dice Pero usted tampoco me puede decir que en Daltonia no hay semáforos Vieron que en Argentina ganó a Eduardo Fernández Las elecciones presidenciales Entonces Maduro lo quiso llamar, pero no pudo Porque para llamar a Argentina hay que hacer primero el prefijo más 54 Y Maduro lo hizo Y luego debía hacer el prefijo 11 Para llamar a Buenos Aires Pero lo que pasa es que no lo pudo hacer porque no encontró el 11 en el teléfono Dicen que Maduro llamó a Londres Y lo llama a su mujer y le pregunta ¿Cómo es el tiempo allí? Y dice Maduro Mira, dice, la verdad, dice que no sé porque con la niebla que hay no se puede ver nada ¡Gracias! 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 Esta vez vamos el miércoles próximo a las 21 y 30 ¡Gracias! 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 Y ahora vamos con la música de Cuba. Y llegan Cuban Twizz con su homenaje a los cuatro grandes...